En vivo estamos viendo las imágenes del desfile de Marcelo Senra. Esto acaba de comenzar. Estoy en la primera edición de Trendation, Buenos Aires. Un evento de arte y moda, tal vez el más lujoso de Latinoamérica. Aquí está todo preparado para ver a grandes diseñadores, tanto de nuestro país como del mundo entero. Por ejemplo, esta noche se va a ver la colección de Carolina Herrera. Bueno, aquí estoy con el creador de este evento, con Elías de Glauwi, que vaya en lo que has emprendido, ¿no? Sí, la verdad que es un sueño que desde hace un tiempo venimos pensándolo, soñándolo. Y la verdad que ahora, gracias a él, ya lo tenemos como una realidad. ¿Cómo nació esta idea? A grandes diseñadores del mundo y argentinos unidos a la par de las pasarelas de Europa y Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que siempre sentíamos la necesidad que Buenos Aires tiene que involucrarse en el mundo de la moda, que esté a la altura de las mejores capitales del mundo, como Nueva York y París. Y la intención es crear una cosa como esta, como para que el día de mañana podamos generar, para que cualquier diseñador, cualquier talento, pueda tener un lugar dentro de otra nation para transmitir sus diseños hacia el mundo. Y esto también ayuda a que crezca la industria de la moda, que tanto trabajo le da a tanta gente, ¿no? Sí, sí, yo creo que acá las argentinas y los argentinos en general tienen un muy buen gusto. Y yo creo que merecemos tener una semana como esta de alta moda, de los mejores diseñadores, y mezclar lo que es internacional y nacional, y llevarlo este como si fuera que es la semana de alta moda, y si Dios quiere, en toda Sudamérica, ¿y por qué no? Estamos viendo el desfile de Marcelo Senra, que está sucediendo en este momento. Esta noche vamos a poder disfrutar de la colección de Carolina Herrera, que se vio hace muy pocos días en el New York Fashion Week. Sí, y por suerte, es por primera vez en Argentina, se va a ver la colección de unos 47 modelos de Carolina Herrera, en la pasarela, y la verdad que con las mejores modelos del país. Ustedes tienen preparados, y les cuento, Eduardo, muchísimas sorpresas a lo largo de estos cuatro días donde va a suceder Trendation. Por ejemplo, va a haber un tributo a Gino Bogani, el gran diseñador argentino. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros tener a Gino como el final del evento, pero la verdad que es un diseñador, todo el mundo lo conoce, así merece con muchísimo placer que tenga este tributo de parte nuestra. Pero también va a estar Benito Fernández, Fabiancita, y tantos otros diseñadores de hoy que están tan populares, ¿no?, la Argentina. Sí, la verdad que están muchos diseñadores que son de alta categoría, y si Dios quiere, para el próximo también vamos a incorporar también los otros, que realmente acá sabemos que hay unos cuantos que son todos de primera, y la verdad que están a la altura de estar siempre en este lugar, que la verdad que va a ser un orgullo para nosotros darle este espacio. También va a haber charlas. Sí, va a haber charlas, van a haber, tenemos acá también a Dalila, que va a presentar unos cuadros hermosos, muy lindos como siempre, y va a festejar sus 50 años de arte, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos por todo lo que estamos haciendo, por todo lo que estamos pensando en hacer a futuro, si Dios quiere. Arte, moda, tecnología... Diseño, la verdad. Bueno, ¿y qué expectativas tienen? La verdad que es muy buena. Ayer a las 7 de la tarde prácticamente empezamos con un cóctel de lanzamiento. Hoy tenemos los desfiles, mañana los tres desfiles que nombraste recién, y mañana tenemos también a un creador, a un diseñador de alto nivel, que es Gustavo Cadile, que, bueno, radica en Nueva York, pero la verdad que es un placer tenerlo acá con nosotros, y también va a presentar una colección hermosa. Gustavo Cadile, que es argentino y triunfa en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, es apenas conocido en nuestro país. Esta es una plataforma para él. Sí, la verdad que él lo nombró, él lo dijo que para él es el mejor momento para ingresar a su país, que él ama a su país, y quiere siempre estar con nosotros, y quiere siempre empezar a tener una puerta acá adentro, así creo que Trendation le va a abrir esta puerta, si Dios quiere. Vale la pena, Eduardo, te cuento, ¿no?, que Gustavo Cadile viste a grandes estrellas de Hollywood, las artistas, las actrices, ustedes permanentemente, bueno, lo buscan para vestirse con él, y ahora las argentinas vamos a tener la posibilidad de estar con nuestros propios diseñadores. Es verdad, es verdad, es verdad. Para que tiene cada diseño impecable, y la verdad que de primera, es un diseñador muy creador, muy bueno, y bueno, hay muchas... Hay muchas celebridades del mundo, de Hollywood, que se visten con él, que lo buscan a él, así bueno, la verdad que estamos muy contentos. Elías, yo te dejo que vayas al desfile, te están esperando, nosotros en un rato nada más seguimos, Eduardo, aquí en Trendation, Buenos Aires. De acuerdo. Chao, Neki, un beso muy grande. Hasta luego. Muchas gracias.